Pues mira Carla, estamos en Equilore, que es realmente mi último proyecto hasta ahora. Como tú sabes, ya llevo 24 años en México y siempre tuve ganas de hacer algo muy típico de donde yo soy. Sabes que soy del País Vasco, de San Sebastián, y allá los restaurantes tradicionales, tradicionales, pues normalmente son asadores, asadores donde lo mismo salen pescados que carnes de la parrilla, y bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de probar platos muy típicos y tradicionales de la gastronomía del País Vasco y bueno, pues recurrir también a las carnes, carnes nacionales, mexicanas, pero de vaca vieja, con un sabor muy especial. Y ahora, con el Festival de Castilla y León, vamos desde el día 6 hasta el día 26, vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por esos recetarios también tradicionales de esa zona tan característica de la cocina española. Vamos del País Vasco a la zona de Castilla. Y lo que te voy a presentar es algo muy, muy, muy típico de León, de las montañas, de la zona montañosa de León, que es la cecina. La cecina que le vamos a hacer con la parte del lomo bajo. Ahora te voy a mostrar cómo lo hacemos. Pero como todavía no nos ha dado tiempo de curarla, porque la cecina realmente es un cecial, de la misma forma que conocemos todos el jamón ibérico, con el mismo procedimiento, un procedimiento muy parecido, se elabora la cecina. Es salarlo, curarlo y en el caso de León hay que darle un ahumado, porque son zonas con mucha humedad y hay que meterlos en el cuarto de humo para que no les ataque la mosca. Así que tienen un punto ahumado muy rico. Entonces vamos a sacarlo igual un poquito antes de tiempo. Entonces en lugar de ser cecina, más bien lo que vas a probar, lo que van a probar nuestros amigos cuando vengan aquí a probar la cocina leonesa, es como un carpacho acecinado o una cecina carpachada. Siguiendo con Castilla, hay un plato que normalmente lo puedes encontrar en la carta de aquí de Quilore, es el lechón. El lechón es muy típico de la zona también de Castilla-León y con el horno este que tenemos de leña, pues la verdad tenemos una calidad muy similar a los lechones que podamos probar en Castilla. Uy, bueno, pues si hablamos de vino en Castilla, no podemos evitar acordarnos de Ribera del Duero, esa denominación de origen que está triunfando tanto y que tiene tanta aceptación en México, pues en los vinos del Bierzo y cómo no, pues también Toro. Y aquí va en una de las casas de casualidades de la vida que tenemos un vino del Toro, de la denominación de Toro, que está en Zamora, que se llama como yo, San Román. Mira, San Román te puede ir muy bien con la cecina, lo vas a probar tú con la cecina, espero, que la cebas. Y va muy bien con todo, son vinos hechos con mucha novedad, antiguamente los vinos del Toro eran como muy demasiado espesos, pero ahora tienen una sutilidad impresionante, están hechos como con mucha modernidad, y tienen unas características muy muy especiales que luego tú las vas a decir.